en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos habéis oído que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será reo de juicio pero yo os digo todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el sanedrín y si lo llama necio merece la condena de la hiena del fuego por tanto si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino no sea que te entregue al juez y el juez al aguacil y te metan en la cárcel en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo palabra del señor gloria a ti señor jesús una vez más nos encontramos con exigencias morales exigencias éticas de jesús difíciles de cumplir hemos meditado los días pasados lo que significaba amar al enemigo en esa homilía comenté que podíamos aplicar tres pasos empezando por la oración por los que nos hacían daño nos habían hecho daño hoy el señor nos dice que ni siquiera podemos enfadarnos con nadie nos dice además de que si alguien tiene quejas contra nosotros se supone que quejas motivadas obviamente quejas con justificación es mucho mejor que primero nos reconciliemos con él o por lo menos hagamos el propósito firme de reconciliarnos con el de pedirle perdón de devolverle lo que le hemos robado o el honor o los bienes lo que sea nuestro señor es exigente es quizá humano instintivo cuando algo nos cuesta intentar rebajar la exigencia es humano es instintivo es como cuando vamos a la compra bueno en algunos lugares y hay un regateo te piden esto te ofreces otra cosa para ver si bajan algo el precio en algunos sitios en otros esto no se hace por supuesto es humano es instintivo es decir es 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 duro seguir a jesús como vamos a amar al enemigo como vamos a hacer todas las cosas que nos pide no solamente con el sexto mandamiento que parece que para algunos especialmente ahora es el único mandamiento que no se fijan más que en eso pero hay hay eso por supuesto y otras cosas lo que sucede es una vez más hay que decirlo lo que sucede es que no podemos seguir a jesús si no intentamos seriamente vivir como él nos ha enseñado porque no son enseñanzas humanas son enseñanzas de dios cristo es dios y esta que enseñanza no son para amargarnos la vida no son para hacernos las cosas más difíciles son para ayudarnos a vivir bien en esta vida y son para ayudarnos a entrar un día en el cielo por eso empieza diciendo el evangelio de hoy si vuestra justicia no es mayor que los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos ese es el objetivo definitivo queremos estar con dios en el cielo para siempre porque creemos en dios y creemos en el cielo y creemos que hay un juicio antes de entrar en el cielo según el cual o iremos al cielo o iremos al infierno queremos esto tenemos que seguir los mandatos de jesús y también una vez más hay que decirlo cuando esos mandatos nos parecen difíciles de cumplir muy por encima de nuestras posibilidades lo que tenemos que hacer es ser humildes reconocer la realidad de nuestra fragilidad humana pedir a dios ayuda pedirle su fuerza y su gracia pedirle que nos enamore para poder amarle como él merece para poder amar al prójimo como él nos enseña y si caemos pedir perdón que es el dios de la misericordia lo que no podemos hacer lo único que no podemos hacer es rebajar las exigencias negar que jesucristo es dios y decir que su enseñanza es una enseñanza humana que tiene que ser adaptada modificada sometida al paso del tiempo eso lo único que no podemos hacer nadie ni dios ni nadie nos pide imposibles el señor nos da la gracia para hacer el bien y evitar el mal nos da la gracia nos da la fuerza para hacer aquello que nos pide incluso estas cosas tan difíciles nos da la gracia y la fuerza y si no somos capaces de secundar esa gracia que nos da y si somos pecadores y no hacemos lo que él nos ha enseñado a hacer lo que tenemos que hacer es su humildad pedir perdón y volver a empezar quiero fijarme además de esto en un punto del evangelio de hoy si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no está diciendo jesús que los escribas y fariseos no tuvieran una justicia y decir no tuvieran una relación justa para con dios no está diciendo que ellos no fueran personas que querían incluso amar a dios y desde luego seguir a dios y cumplir con él está diciendo que la justicia de ellos no es suficiente para nosotros cuál era su justicia por ejemplo con el prójimo su justicia era aún sigue siendo ojo por ojo diente por diente era una especie de legislación de la venganza si te dan una patada puedes dar una patada pero no puedes dar dos lo del ojo por ojo diente por diente era una forma simbólica de hablar si te han robado cinco puede robar cinco pero no puede robar siete si te han insultado puedes insultar pero no puedes matar ojo por ojo diente por diente era un tipo de justicia el señor dice no esta justicia no nos vale a nosotros no os vale a vosotros mis seguidores tenéis que ir al perdón que es más allá de esa justicia del ojo por ojo y diente por diente y con respecto a dios cuál era la justicia que tenían los fariseos y los escribas que tenían su justicia es decir tenían establecida cómo debía ser su relación con dios cumplir una serie de requisitos legales que a veces eran de culto otra vez que eran de higiene eran muy numerosos cumplirlos porque si no no estaban siendo justos para con dios pero qué es lo que ellos no hacían ir más allá de esos requisitos es decir ellos no iban a hacer el mal pero no se sentían obligados por el bien no hacían el mal pero tampoco hacían el bien el mejor por ejemplo clarísimo que nos pone jesús de este tipo de justicia que exige a sus discípulos es la parábola del buen samaritano pasa el sacerdote pasa el fariseo no ayudan a ese hombre mal herido porque porque su justicia les exigía no hacer el mal y ellos no habían hecho el mal no le habían robado no le habían golpeado su justicia no les exigía hacer el bien y jesús dice poniendo el ejemplo del buen samaritano que sus seguidores por supuesto que no tienen que hacer el mal pero además tienen que hacer el bien el bien que pueden hacer no el bien imposible ya quisiera yo parar la guerra en ucrania ya quisiera yo que no hubiera matanzas de cristianos en áfrica o que fuera liberado el obispo y los sacerdotes y tantos otros presos políticos que están en nicaragua a mí lo que me corresponde es hacer el bien que puedo hacer ese tengo el deber de hacerlo pidamos que a dios ayuda somos conscientes de nuestra pequeñez de nuestra fragilidad y también de lo elevado que el señor pone el listón sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto quien puede ser así y somos pecadores y tenemos el pecado original y además están los pecados personales que hemos ido adquiriendo pero la solución no es la de exigir rebajas pide menos adáptate al mundo la solución es señor ayúdame dame tú la fuerza y ten misericordia de mí si no consigo hacer aquello que sé que debo hacer aquello que sé y que quiero hacer que así sea y y y y y y y